¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Claudia Torres Vlog. Este día vamos a hacer unas yummy delicious enchiladas. A petición de mi princesa, vamos a poner los chiles a cocer, ya sin semillas. Una quita semilla que se pone ahí, pero pues normal. Un tomate entero, un pedacito de cebolla al gusto. Yo uso la morada porque me gusta más. Y un pedacito de ajo. Y ya que hierva y todo eso, pues ya volvemos para atrás. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer unas enchiladas a petición mía. Aquí, hirviendo, ya tenemos... Seis chile anchos. Seis chile anchos, ¿no? México. Un tomate, cebolla morada al gusto. Pero a mí no. Vamos a ocupar un pollo entero para desmenuzar. Y la otra porción voy a hacer de queso fresco y con orégano y cebolla morada. En las enchiladas, yo no lo conocía hasta que mi compadre Joel nos dio la receta y oh my god quedan deliciosas. Después de ahí, pues ya las hacemos con orégano, cebolla y quesito fresco. Aquí estamos cortando la cebolla morada. Aquí estamos agarrando la cebolla y la vamos a añadir al queso fresco. Tres dedos, lo que agarren. Un medio poquito más. Y luego ya lo combinamos todo. Lo dejamos que se repose un buen rato. De mientras que la salsa se termina de cocer y guisamos las tortillitas para las enchiladas. Ahora vamos a añadir dos clavos. Sal, yo no le pongo Hasta el último Ahí está, huele Riquísimo, súper delicioso Vamos a poner ya las tortillas a guisa Ahí está el chile hecho Le puse como seis chiles anchos Un ajo Un pedacito, un trocito de cebolla morada Un jitomate rojo Y dos clavos de olor Todo lo puse a cocer Excepto los clavos de olor Y luego ya licué todo en la licuadora Y luego, ahora ya tenemos aquí las tortillas Que ya se están guisando Nuestros rellenos van a ser queso fresco Con orégano Y cebolla morada Y también pollito, pollo rostizado Y luego para acompañar, lechuga, cebolla morada y tomate Vamos a poner las tortillitas a guisa Y sacarlas rápido porque si no se hacen duras Y no queremos duras con chile Queremos enchiladas Que se estilen bien porque no queremos aceite extra Vamos a agarrar nuestra tortillita calientita Y la vamos a poner en el chilito A mí me gusta hacerla de esta manera Mucha gente quiere hacer chile Vamos a hacer unas de quesito Y Otras Otras de pollo ¿Cuántas quieres mami? Otras Dos de queso y uno de pollo Ok Súper deliciasas Ahí este tenedor Como que no Que no quiere ayudar mucho No sé ustedes pero a mí Ya se me está haciendo agua la boca Déjenme un poco más ¿Quieres quesito arribita? Vamos a poner quesito Y luego le echo de ti Y verlo ahorita Un poquito Tomatito y nomás una pizquita de cebolla ¿Verdad? Como que no es nuestro Ahorito y poquito más quesito Y ahí están Pruebenlas Háganlas Y van a ver que no están Súper delicias ¿Quieres probarlas en el cámara? Deliciosas ¿Sí te gustaron mami? Sí Súper delicias ¿Quieres probarlas Tita? Sí Sí ¿Cómo están mami? Deliciosas ¿Cuánto estás comiendo? Creo que esta es de queso Ok ¿Quieres probarla de pollo? Y tú Tita ¿Cuánto estás comiendo? Pollito Tomatito A Tita solamente le puse una tortillita guisada Con relleno de queso fresco Cebolla y oregano ¿Por qué? Es la de ¿Esa es la de pollito? Ajá ¿Qué tal? ¿Good o no good? Qué delicioso Yummy Pues ya saben Háganlas Son rápidas Fáciles Y más que nada Que a los niños Les guste Un, dos, tres Bye 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 Si te gustó este video, make sure you like and subscribe, nos miramos en el próximo video. Gracias y bendiciones!